hola amigos como les va les quiero enseñar esta hermosura es un carrusel musical milenio toca varias melodías y te mide aproximadamente 32 x 32 centímetros 32 de diámetro 32 de alto aproximadamente está muy muy bonito vamos a escuchar otra melodía ah 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 ¡Gracias! Ahí está Hazme cualquier pregunta al respecto Estoy a tus órdenes